Existe un lugar Dentro de un país rico en cultura y tradiciones Un lugar en el que somos capaces de sorprendernos a cada momento En el que su gente es el motor que mueve toda su riqueza natural, productiva, cultural Su gente que es única, unida y pujante Un lugar de belleza natural en el que sus lagunas, su clima, sus paisajes invitan a una constante inspiración Un lugar en el que nuestras tradiciones ancestrales se mezclan con la modernidad En el que sobre todas las cosas estamos orgullosos de nuestras raíces Un lugar donde cada día descubrimos nuevos colores, sabores, texturas Un lugar lleno de oportunidades Y en cada rincón disfrutar de todo lo que esta tierra es capaz de ofrecernos Un lugar en el que sus tierras lo convierten en una gama inagotable de paisajes y colores Un lugar en el que su majestuoso imbabura cobija a todos sus hijos En el que sus lagunas son el espejo del alma de su gente Un lugar en el que la convivencia cultural es natural y su gente es su mayor riqueza Color, cultura, paisaje, tradición, aventura Inbabura, un solo lugar, mucho por disfrutar Color, cultura, paisaje, tradición, aventura Añana es un lugar en el Un lugar en el que dice Gracias por ver el video